Y esto es para ti, Ulises Monrón, tú vele papá perrón Mi corazón ya no sabe qué hacer, llora por tanto dolor Mi corazón ya dejó de latir, por tu falso amor Te he jurado sacarte de mi vida y arrancarte de mi alma para siempre Todo cambiará y a nada será igual Te juro que te olvidaré, te olvidaré Te juro que lo haré, ya me cansé Por ti ya no lloraré, te olvidaré Y yo no quiero más saber, por eso yo Te olvidaré Y te olvidaré Frecuencia Boricua, ¿dónde estás? Y para toda la perrobanda, hasta te pito, goza Mi corazón ya no sabe qué hacer, llora por tanto dolor Mi corazón ya dejó de latir, por tu falso amor Pero he jurado sacarte de mi vida y arrancarte de mi alma para siempre Todo cambiará y a nada será igual Te juro que te olvidaré Te juro que te olvidaré, te olvidaré Te juro que lo haré, ya me cansé Por ti ya no lloraré, por ti ya no lloraré Te olvidaré, por ti ya no lloraré Te olvidaré, y ya no quiero más saber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!